La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFRC, por sus siglas en inglés, a origen del huracán Otis, brindan a niños herramientas para que puedan afrontar sus miedos a través de una obra de teatro, informó Marta Hinojosa, responsable nacional del programa psicosocial en Cruz Roja Mexicana. Fueron los alumnos de la Escuela Primaria Carlos A. Carrillo, ubicada en Ciudad Renacimiento, quienes recibieron este apoyo por parte de la Benemérita Cruz Roja Internacional. ¿Qué estrategias pueden utilizar para afrontarlo? Y les estamos otorgando un kit donado por ECO y Cruz Roja Mexicana, con la finalidad de que lo puedan utilizar. Melina Rivero, psicóloga de la brigada SMAPS, conformada por cinco especialistas en la rama de la psicología que pertenecen a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, dijo que montaron la obra de teatro Una Tormenta de Emociones, para concientizar sobre las reacciones de personas que tienen antes, durante y después de un desastre natural. Queremos que conozcan un poco sobre las emociones que pueden presentar, que sepan qué es lo que siente su cuerpo, qué es lo que puedan hacer. ¿Por qué? Porque implementamos también un plan de contingencia dentro de la obra. Obviamente abarcamos sobre las emociones, que es estrés, miedo, metemos un poco sobre la razón, claro, para este enojo, porque todos estamos conscientes de que tenemos este tipo de emociones, ¿no? La psicóloga Melina Rivero hizo un llamado a todas las escuelas de Acapulco, soliciten la participación de la brigada SMAPS, para que los estudiantes puedan afrontar ese temor que se generó tras el paso del huracán Otis. Jesús Tirado Ledesma, RTG Noticias. Gracias. 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 Gracias.